El marino loco, o el señor del martillo, múltiples son los apodos con el cual se le conoce, incluso Thor, por dicho martillo de carnicero, o a Leatherface, para sus propósitos. Antes de ir con lo mero bueno del video, veamos un poco de sus antecedentes. Su nombre es Eric Morales Guevara, un ex infante de la Secretaría de Marina de Estacamento en Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos, que se hizo famoso por sus métodos para combatir a los señores del norte. Anunciaba sus operativos a través de redes sociales, pero también cazaba a trabajadores y cabecillas a quienes exhibía vestidos con ropa interior de mujer. Además de vestirlos con lencería, a Morales Guevara le gustaba burlarse en fotos y videos de estos señores del norte, lo que le valió el odio de decenas de estos señores, que llegaron a ofrecer grandes sumas de dinero por su persona. Uno de ellos, llamado Comandante Toro, Julián Manuel Loaiza, del Grupo del Golfo. El Comandante Toro, nunca olvidó todas las humillaciones que el marino loco hizo a los integrantes de su grupo, por lo que su intención de encontrarlo, originó que la madrugada del 22 de abril del 2017, los elementos del ejército mexicano lo mandaron con San Pedro, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Este ex infante es un cazador de los señores del norte, que le han ofrecido dinero, mujeres, joyas, autos y demás para que los dejen paz. Se ha ganado el respeto, el temor de dichos señores, que no quieren verse en sus manos, pues saben perfectamente bien lo que les espera de ser encontrados, capturados por este. Morales Guevara fue acusado también de allanar casas de los señores y destruir sus pertenencias. Uno de los casos más sonados, fue que tras la erupción de la vivienda de Silvestre Aro, Rodríguez, el Chive, cabecilla del Grupo del Golfo, en la ciudad de Tampico, el marino loco, se llevó hasta las cenizas de su padre, de este señor. Al mismo tiempo, también allanó una casa perteneciente a una cabecilla del grupo conocido como el mimido, a quien vistió con ropa interior de mujer, y lo hizo que se besara con sus compañeros, mientras se burlaba de ellos. Todo esto, quedó capturado en diferentes videos, que se filtraron en redes sociales. Así es, al marino loco, le gusta humillar a estos señores del norte, que se creen sumamente machitos, pero en realidad, cuando se han topado con este sujeto, sacan un lado que sin duda alguna, no sacarían rodeados de su dinero. Sus métodos poco ortodoxos, le causaron una serie de problemas con la marina, luego de que Bale Black, publicara su historia, y como los señores del norte, un grupo del golfo, le advertían a través de mantas, que parara, ofreciendo hasta 15 millones, para aquel valiente, que lograra detenerlo. Hace poco se hizo Tendencia Nacional, una entrevista que le realizó Milenio, pues no existe, no hay ninguna otra que haya dado, sin más preámbulo, escucha por ti mismo, las palabras contundentes del marino loco. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Un villano o un héroe? ¿Cómo debe ser tomado este ex infante de marina? Yo no digo que son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros, y entre los malandros tiene que haber alguien que mande. Entonces ese señor debe ser por consecuente machista, mandón. Y cuando yo los agarraba, al vestirlos de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. Yo iba caminando, y sin querer pisé ese machicador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora que qué es, y me dice, es un machicador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regalan? Se me quedaron así como que, ¿este qué quiere? Yo sí, pero ¿para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino, sí, rápido, me agarró con sus dos manos, me agarró la mano con que tenía el martillo, y Barando me dijo, dale. Porque ya cuando me veían, ya no es necesario preguntarles nada, ni utilizar métodos para que me digan, la verdad, simplemente me veían y, no, mire, yo le voy a decir todo, señor, todo, y así, 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 así. Y los malandrones, los más pesados, los que eran jefes de plaza o los jefes de regional, pues esos, pues era el obvio, porque por más que me mandaban mensajes, dinero, regalos, mujeres, todo lo que un hombre puede ser débil, pues los mandaba al mensajero con una marca, y les mandaba a decir que mujer, dinero, alcohol, droga, eso a mí no me satisface nada, yo los quería a ellos.